Está en la idea del gobierno crear una empresa nacional de alimentos, casi con el mismo nombre fue presentada como la que está en Venezuela y que ha dado los resultados por todos conocidos, escasez de alimentos, suba de precios y todas esas cuestiones que involucran a Venezuela, una cosa que no existe en muchos lados del mundo, pero lo primero que vamos a ver es cuáles son los que se creen a partir de lo que planteó hoy Seruti, que dijo que el tema está en estudio y demás, y en análisis, y de lo que se desprendió de declaraciones que fueron haciendo algunos funcionarios. La idea del gobierno es, según dice Seruti, fundamentalmente asociarse y ayudar a pequeños y medianos productores, en especial a los productores fruto y hortícolas, para tratar de que ellos tengan más poder de peso de negociación, porque dicen que en el tema, al contrario, lo que sostienen en los mercados justamente fruto y hortícolas, hemos visto muchos testimonios que están atados a una cuestión climática, entre otras cuestiones, pero fundamentalmente una cuestión climática, el gobierno dice que no, que hay una cuestión de especulación, que cuando el tomate se dispara por las nubes tiene más que ver con una especulación que si llueve o deja de llover o hay condiciones climáticas. Hacer foco justamente en eso, en las cooperativas de frutas, verduras, y tratar de generar productos más baratos para la mesa de los argentinos. Lo decía Laura, ya llevamos, no sé, en este gobierno por lo menos ya tres iniciativas vinculadas a precios cuidados, precios controlados, precios fijos, precios acomodados, precios para bajar el precio a los productos de la mesa de los argentinos, y la inflación está ahí, con un 50% anual y con posibilidades que vayan mucho más arriba según la tendencia que marcan las distintas consultoras y lo que se está viendo cada una en las gándalas. Más allá del caso venezolano, más allá del caso venezolano, que es por todos conocido la poca efectividad que tuvo esta empresa de alimentos, vemos dos casos que tienen información diaria, digamos, concreta, de empresas estatales que intervienen en el sector privado, digamos que tienen competencia privada, y fíjense lo que sucede. Un caso es el de Aerolíneas Argentina, pierde 150 millones de pesos diarios, o sea, todos los días el Estado Nacional, los contribuyentes, los argentinos, viajan o no viajan en avión, inclusive los que no se van a subir nunca en su vida al avión, sacan de su volatilio por lo menos 150 millones, Laura, este dato es de noviembre del año pasado, probablemente se haya actualizado este déficit, porque el déficit de Aerolíneas siempre tiende a la suba, no sé cuántos años hace que no baja. El otro tema es que, pese a tener semejante déficit, tiene una flota obsoleta. No saben cómo hacer, porque tienen que cambiar los aviones, entran a reparaciones y demás, y cada vez tienen menos aviones en cambio de tener más. Y está claro, cualquiera que haya usado el servicio de Aerolíneas Argentina, los pasajes son más caros que otras empresas que con las cuales compite en el mercado. Y compite cada vez menos, ¿no? Porque se ha monopolizado para justamente poder cobrar pasajes caros y que no haya competencia con ellos. Exactamente, hubo una decisión política, en especial en este gobierno, de achicar el mercado privado para que la estatal no tenga competencia. Pero fíjense, o sea, estos requisitos que estamos pensando para los alimentos, ya si vamos a otros mercados ya, digamos, no funcionan. Es más cara, les cuesta más, porque esto, insisto en esto, estos 150 millones de pesos diarios, no es que salen, salen del bolsillo de los contribuyentes todos los días para financiar el déficit de Aerolíneas. Otro ejemplo, hay un montón de empresas estatales que participan en el mercado privado, pero como se dice de los trenes. Esta curiosidad que se está dando en los últimos tiempos, que están llenos pero vacíos. Digo, ¿a qué me refiero esto que llenos vacíos? Cuando uno va a intentar sacar un pasaje de tren, pongan el caso del tren de la sierra, si quieren, que va hasta Cosquín, Alcalere y demás, o el tren a Buenos Aires, o el tren de Buenos Aires a Mar del Plata, se encuentra con que no hay posibilidad. Uno va, entra en la página, quiere reservar un pasaje, no sé, para la semana que viene, para el martes la semana que viene, y se encuentra que no hay pasaje. Si uno el martes va ahí a la estación de tren, al rodillo del busto, ve que el tren sale vacío. El tren de Buenos Aires a Mar del Plata, en plena temporada, está lleno, supuestamente alguien compra, no se sabe por qué, si son empresas privadas, si hay una maniobra dentro de la empresa estatal, lleno pero vacío. Bueno, que son lentos y con escasas comodidades, eso lo conoce cualquiera, la verdad que es un servicio perimido, obsoleto, precario, que presta, como sea, el tiempo que le lleva a hacer Buenos Aires, Córdoba o Córdoba-Buenos Aires, es superior hoy al que le ponía en 1920. Eso sí, es un poco más barato. Ahora hay que estar, por lo menos en el caso de un viaje a Buenos Aires, 24, 26 horas, o sea, más de un día adentro del tren. Bien, un par de ejemplos respecto a la eficiencia que tiene el Estado y a las probabilidades que esta Empresa Nacional de Alimentos nos genere algún grado de alivio en el bolsillo, ¿no? Ciencia, ¿no? Porque una Empresa Nacional de Alimentos que dice, bueno, voy a cuidar al productor de fruta y verdura y voy a cuidar al consumidor. Supongamos, lo que pasó en enero, la ola de calor destruyó la verdura de hoja. Entonces, ¿valía 450, 500 pesos, por ejemplo, el kilo de lechuga? Porque no había lechuga. Entonces, si vos sos productor y perdiste el 90% de tu lechuga, ¿qué vas a pretender? Que el Estado te pague el precio habitual por esa lechuga. Y vos, consumidor, ¿qué vas a querer? Que la lechuga valga lo que valía en diciembre, cuando no había existido la ola de calor. Es imposible mediar a no ser que el Estado ponga plata. Esa es la pregunta. ¿Cómo va a intervenir el Estado en ese caso? Yo le señalo otro efecto, digamos, otro costado débil. Vos ponías el ejemplo de Aerolíneas, que se estatizó. Bueno, pero Aerolíneas, después terminó siendo un botín político. O sea, fue, digamos... Es un botín político. Es un botín político, porque la llenaron de militantes de la cámpora. Sí. Entonces, ¿van a hacer lo mismo con la empresa de los alimentos? Pero además, no tiene posibilidad de concretar su objetivo, porque una empresa nacional de alimentos debería producir. Y acá lo que está hablando es de ayudar a una punta y a la otra. Y no hay forma de conciliar eso. Por ahí está empezando también en intervenir en la producción. Pero el tema este, insisto, lo escuchamos Feletti decir... No, los precios de las verduras aumentan porque hay una especulación. Los productores de tomate, de lechuga, son lo que decía Laura, pequeños quinteros de zumo. Pero no hay un terrateniente de lechuga, tomate y de chicoria que tenga la capacidad de frigoríficos, plantas almanezadoras, de especular con el tomate. Lo cosecha y lo tiene que vender.